¿Y aquel señor qué hace? Está llamando a los camellos. ¡Qué bonita imagen, ¿no? Él es pastor de camellos. Los que hacen aquí los cubaitis es tener camellos. Tienen granjas, pues como el que tiene un perro, pues aquí tienen camellos. Y suelen tener a una persona en el desierto que se los cuida. ¡No! 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 ¿Cuántos camellos tenéis? No se ha venido los que tiene, ¿no? 65, 65. 65, a ver, lo mismo tiene más. Esto les da por dato un cabezazo. Bueno, en realidad son dromedarios, ¿no? Sí, porque tienen solo una joroba. ¿Has visto? Pero mira qué cara va a ser. Te quiere, ¿eh? Tiene una cara así como muy simpática. ¿Cuánto cuesta un camello de estos? 10,000 euros, unos 10.000 euros cada camello. ¿10.000 euros? Bueno, no sé yo si me lo voy a llevar a... Están cotizados. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué pelea, ¿no? ¿Por qué están discutiendo? El camello macho va a montar a la moza, a la que está persiguiendo. ¿Y la moza no quiere? Por lo visto no, porque corre bastante de prisa. Al final lo ha conseguido. Ha conseguido a su chica. Mira qué poco placentero parece, ¿eh? Ni de lejos, vamos, no es nada seductor. Y muy poco privado. Si ahora consigue su objetivo, en 10 meses tiene un camellito. Estamos en un camellódromo. Aquí en Kuwait. Se hacen carreras de camellos, en vez de caballos, ¿no? Camellos. Pero no tienen jinete los camellos. Que va, que va, llevan como una maquinita encima. Mira, mira, mira cómo le va dando tubitas. Es como un pequeno, que cosa más curiosa. Ah, y aquí llega el resto de participantes en la carrera. Qué espectáculo, de maravilla. ¿De dónde, por cierto? Mira, soy de Ajalvir. Es un pueblito que está detrás de Paracuellos. ¿Tienes sentimiento de que no lo conoce mucha gente o qué? Es que es muy chiquitito. Saludos a los ajalvireños. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Kuwait? Llevo tres años viviendo aquí. Vamos, que nos van a llevar a las carreras de camellos. Venga, oye, por cierto, ¿a qué te dedicas tú aquí? Espera, que viene un camello, que viene un camello. El último de la fila. Yo soy ingeniero. ¿Eres ingeniero? Estoy trabajando con una empresa española para la expansión del aeropuerto. ¿De camellos? De ingeniero de aeropuertos. Hola, 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 ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Este señor quién es? Este es nuestro amigo que nos va a llevar ahora al comienzo de la carrera de los camellos para ver la salida. ¿Y esto se retransmite por la televisión de aquí? Esto lo graban en televisión local. ¿Y dónde están aquí los seguidores? Los seguidores están todos ahí dentro, en la tribuna. Y todos los coches que están aquí en paralelo son los coches que siguen a los camellos porque son los dueños de los camellos. Y fíjate cómo se vive esto, con qué emoción lo viven los Kuwaitis. Acá, camello, el propietario lo escogeó desde el coche. Sí, señor, tienen un botón control remoto para darle palicillas. Ellos van en el coche y es como si estuvieran jugando a la Playstation. Tenemos el privilegio de ir por la carretera en la que está el coche de la televisión retransmitiendo la carrera. Supongo que habrá un premio, ¿no? Sí, sí, sí. Al ganador le dan mil euros. ¿Y hay apuestas? Las apuestas es que son ilegales aquí. Es un país árabe y como país árabe tiene leyes muy religiosas atadas al Corán y demás. No se puede beber alcohol, no se puede comer cerdo. Ni siquiera en los hoteles. Terminantemente prohibido, nada de alcohol. Bueno, tiene sus cosas, ¿no? ¿Cómo iba a saber yo que me iba a grabar madrileños por el mundo en una carrera de camellos en Kuwait? ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Sabías dónde estaba el país? Sabía dónde estaba, pero por la guerra del Golfo, que es lo único por lo que no conoce la gente. Nosotros estamos ahora entre Irak y Arabia Saudí, en el Golfo Pérsico, en el final del Golfo, a la salida del río Tigris. Por cierto, ingeniero, ¿dónde estudiaste? En la Universidad Politécnica. ¿Y tú qué querías ser de mayor? Yo no lo tenía muy claro, yo me metí allí y al final he acabado haciendo aeropuertos. Pues nosotros hacemos el Project Management de las obras de expansión del aeropuerto. ¿Sois una empresa española? Sí, Ineco. ¿Y antes de eso, qué hacías en Madrid? Antes de eso, estaba trabajando en certificación de aeropuertos y antes de eso, en navegación aérea. Mira, estamos a punto de llegar a la meta. Ya llegan, ya llegan. Va a ganar el cuatro. No le hace falta foto a Finis. Ha ganado el número cuatro.